El fiscal del equipo especial Abajato, Germán Juárez Atocha, dispuesto a citar para el próximo lunes 25 de enero a las 10 de la mañana al exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadura, para que rinda su testimonio como testigo por el caso Club de la Construcción en el que está investigado el expresidente Martín Vizcarra, como bien recordamos, y ese caso le costó la presidencia. Por ese caso el Congreso lo vacó. Señor Extremadura, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime. Agradeciendo tu invitación. Sí, efectivamente nosotros estamos colaborando precisamente con las diferentes comisiones, tanto del Congreso como del Poder Judicial, para poder aclarar lo que respecta a alguna participación que podíamos haber tenido en cualquier obra en general, que hayamos hecho con dineros públicos y particularmente las que están en este momento en cuestionamiento. Ya que usted lo menciona, en la comisión del Congreso denominada Club de la Construcción que preside el señor Carlos Almerí, también se está viendo este asunto. Y entiendo que el señor Vizcarra no ha asistido y sería fundamental que se pueda obtener en actas un testimonio creíble o por lo menos un descargo a las acusaciones que se le están haciendo. ¿Le ha sorprendido usted la ausencia del señor Vizcarra en el Congreso? Bueno, la verdad no he tenido la oportunidad de hacer el seguimiento correspondiente, ya que yo ya no estoy radicando en la ciudad de Lima. Entonces, tampoco no tengo un contacto permanente con el ingeniero Vizcarra, con el cual hemos trabajado prácticamente hasta la entrega de cargo que se hizo en noviembre. Pero, bueno, obviamente, si esto se está ventilando en el Poder Judicial, entendemos que, digamos, es la instancia oficial en la que se va a hacer las aclaraciones. No en el Congreso. O sea, si se está investigando en dos fueros, me parece que yo estoy asistiendo a ambos, en ambos me han citado. Sin embargo, ya es potestad de cada uno de poder asistir a cuál, digamos, es el que tiene la encargatura como poder del Estado. Es decir, el Estado se compone en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, que se encarga precisamente de las investigaciones y a los que todos nos debemos allanar para poder hacer cualquier aclaración cuando manejamos recursos públicos. Es muy delicado el caso, me refiero al caso en su conjunto, porque principalmente le costó la presidencia al señor Martín Vizcarra. Y todas las cosas que se fueron decantando en las últimas semanas y días de la presidencia del señor Vizcarra, decían de todo. Y en un momento incluso se le señaló a usted como el cajero. Ese era el término que además era un tanto grueso, un tanto tosco, crudo. ¿Cuál sería su descargo principalmente ante el público? Porque cuando uno escucha y tiene acceso a testimonios de colaboradores que hablan de dineros, que hablan de sobres, que hablan de viajes, cuando el señor Vizcarra era gobernador regional, repito, le costó la presidencia. En un contexto en el cual a usted se le mencione como cajero, es muy delicado, ¿verdad? Entonces, principalmente ante la sociedad, ¿cuál sería su descargo? Bueno, yo particularmente solamente me llano a los hechos. Yo no conozco a la empresa a la que supuestamente me vinculaban en este hecho. Es más, hasta donde ya se ha sabido, porque obviamente todo se filtra, hasta el momento no hay ninguna declaración en la fiscalía que me mencione. Entonces, para mí que ha habido una confusión en cuanto a personas. Obviamente se hablaba primero de un monto, después de otro monto, una obra, otra obra, en las cuales yo no he tenido una participación. Por lo tanto, nunca llegué a entender por qué es que me habían metido a mí en el asunto simplemente por ser de procedencia de la misma ciudad del ingeniero Vizcarra y haber trabajado en algún momento con él. Yo creo que es un poco chauvinista y hasta precipitado hacer ese tipo de afirmaciones, como te digo, totalmente sin ningún sustento. Es más, la persona que la mencionó, la señora Roca, inmediatamente me pidió disculpas porque fue un exagrupto que ella simplemente se le ocurrió mencionar o que lo escuchó algún rumor en algún lado. Pero escuchando todas las versiones que hay, me parece que hay una confusión que estoy seguro que se va a aclarar con toda la tranquilidad del mundo porque nunca he estado en ningún acto ilícito, es más, toda mi vida más bien, y lo tengo como demostrarlo, siempre he denunciado yo los hechos de corrupción en los lugares que me ha tocado ver que ha habido algún acto, digamos, corrupto y cuando me ha tocado también combatir directamente con el caso del Ministerio de Transportes lo hemos hecho con total transparencia, hemos transparentado las licitaciones y hemos logrado un ahorro superior a los 3 mil millones de soles para el país y todavía se siguen consiguiendo los logros a través de los laudos arbitrales que seguimos ganando con las políticas que hemos implementado. Así que yo estoy tranquilo de la tarea que me ha tocado hacer en el servicio del país. ¿Le sorprendió una curiosidad, no? ¿Le sorprendió usted la postulación del señor Vizcarra al Congreso? Sí, en realidad no era algo como ingeniero, no es algo que uno, digamos, tiene en la mira. Sin embargo, ya como él sí está más metido en el tema político, entiendo que las cosas que él ha querido corregir en algún momento desde el lado del Ejecutivo, pero que le corresponden al Legislativo, las quiere hacer ahora desde el interior, justamente que obviamente no se pudo conseguir haciendo las propuestas desde la vereda del Frente. Y es que en medio de una investigación los más suspicaces dicen, ah, el señor Vizcarra, claro, va a entrar al Congreso y va a conseguir inmunidad parlamentaria. ¿Ese sería el objetivo o no? No creo, porque una de las propuestas que él siempre ha sostenido y hasta donde yo lo conozco siempre ha cumplido lo que promete, es justamente levantar totalmente la inmunidad parlamentaria, ya que hemos visto también algunas propuestas que se estaban debatiendo, no sé si se llegaron a aprobar en el Legislativo, donde se hacen levantamientos parciales. Acá la idea es que estén en la misma calidad de cualquiera de nosotros, de cualquier ciudadano, como digo, todos los que en algún momento aceptamos ocupar un cargo público para ponernos al servicio de la comunidad, también sabemos que eso viene con, en algún momento, tener que rendir cuentas y lo vamos a tener que hacer siempre. Los congresistas deberían estar en la misma condición para que no haya una desigualdad entre los peruanos. ¿Y no le sorprendió también que en campaña el señor Vizcarra rompa varios de los protocolos COVID que él tanto predicó en su gobierno, en las conferencias donde también usted participaba en Palacio? Bueno, no te puedo responder, eso tendría que responderle el señor Vizcarra. La verdad, como te digo, yo no estoy siguiendo de cerca porque yo no tengo un contacto permanente con él. Cuando me invita a trabajar, apoyarlo en hacer algún trabajo para beneficio del país, siempre he colaborado, pero no es que yo esté ligado permanentemente a él, así que eso tendrías que preguntarle a él, Jaime. No digo, pero a usted no le sorprende que salga sin mascarilla, comiendo arroz con pollo y abrazando a la gente. Sí, no podría opinar porque no lo he visto, o sea, la verdad estoy un poquito desligado estos días. Ha estado rompiendo los protocolos, pues, es lo que le estoy contando, ha estado rompiendo los protocolos. Ya, bueno, en todo caso, como digo, cada uno tiene que responder la actitud que tiene y yo creo que en algún momento le haré también la consulta si es que tengo la oportunidad de en algún momento conversar con él. Sí, por favor, dígale, por lo menos mándale un WhatsApp, mándale un WhatsApp, dígale, oiga, estás rompiendo los protocolos, Martín. Sí, brevemente, sobre el aeropuerto de Chinchero, usted ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, se han presentado demandas de amparo ante el Poder Judicial para que se detenga el proyecto. Además, son juzgados de Cusco y Urubamba que demandan al MTC, al Ministerio de Cultura y al consorcio que gestione el proyecto para que se paralice cualquier obra en la zona. Se habla de un daño irreparable con la construcción del aeropuerto de Chincheros en lo que se refiere al patrimonio cultural, al patrimonio arqueológico de la región y también en las fuentes de agua. Usted, que ha seguido una parte, un trayecto de este proyecto desde el MTC, ¿qué tendría que responder? Bueno, mira, yo te digo, varias de los cuestionamientos se han dado en algún momento, se han hecho las aclaraciones, por ejemplo, desde el punto de vista técnico con los especialistas del manejo de aguas, precisamente del Cusco, que es la empresa de agua CEDACUSCO, me parece, donde se ha determinado que no hay un daño al acuífero. Lo que sucede es que a veces se malutiliza la parte técnica. Mira, se cuestiona, por ejemplo, que se va a drenar agua y va a desaparecer. El agua no desaparece. El agua que se vaya a drenar para poder asentar la plataforma del aeropuerto simplemente se va a retornar a algún curso de agua natural, es decir, el agua que se drene, el agua que se saque del subsuelo se va a retornar a alguna fuente de agua, a algún canal y esto va a regresar a donde estaba sirviendo. Cuando haya una lluvia intensa, el agua no va a desaparecer porque está en la pista ahí. Simplemente igual se va a drenar superficialmente y se va a conducir a algún canal, a algún dren que lo lleve a los cursos naturales por donde siempre ha discurrido y va a alimentar los acuíferos que siempre ha alimentado. Entonces, ahí me parece que están mal utilizando la parte técnica y la parte patrimonial sí ya es un poco inentendible porque prácticamente se está diciendo oye, como país, como región, como ciudad, no crezcas, no cambies. Se usa de excusa, y he leído una publicación ahí que dicen que como las ciudades crecen desordenadamente entonces no hay que construir chinchero porque se van a empezar a construir más hoteles desordenadamente. Por favor, o sea, hay protocolos de crecimiento urbano que se deben cumplir. ¿Se tuvo el estudio de impacto patrimonial que pide la UNESCO para evaluar una posible afectación? Claro, a eso se refiere. El estudio de impacto patrimonial es cómo va a afectar el patrimonio de la zona. Pero esa es una cuestión de ordenamiento. Más bien que no sea un problema. O sea, no sé por qué ven problemas. Ahí es una oportunidad de empezar a corregir cómo... O sea, ahorita ya Urubamba, ahorita ya Chinchero son un desastre urbanístico. Más bien que sea el aeropuerto la excusa, la pauta, para empezar a sacar normas de crecimiento urbano que sí se cumplan. Es decir, que los alcaldes, el gobernador, empiecen a exigir el cumplimiento y que la población utilice los instrumentos que se pueden generar a partir de la construcción de una mega obra como es el aeropuerto, como se hace en cualquier parte del mundo. O sea, que crezca ordenadamente, Chinchero, que crezca ordenadamente a partir del aeropuerto. Entonces, yo creo que donde ven un problema, unos tenemos que ver una oportunidad. Más bien, no solamente, y como yo lo he sacado y en algún momento es sostenido. No es una oportunidad para el Cusco. Chinchero se necesita para el país. Es lo mismo. Estamos abocados en el Jorge Chávez. Jorge Chávez como única puerta de entrada al mundo. Muy bien. Y estamos peleándonos entre Cusco y Lima por un turismo que es más o menos el 8 a 10 por ciento de lo que podríamos recibir, si es que tenemos más puertos de entrada como en otros países del planeta. Solamente en Sudamérica recibimos, por ejemplo, más de 300 mil visitantes de China, pero de esos 300 mil al Perú llegan 15 mil. Es decir, hay muchos destinos de Sudamérica que podrían acoplarse también como destino del Perú y que no se están explotando. Entonces, sí necesitamos Chinchero para levantar la industria turística nacional y sí se puede hacer Chinchero sin tener ese impacto que dicen sobre Machu Picchu. Machu Picchu no es lo único para ver en Cusco. O sea, Cusco, como siempre digo, es el ícono, ¿no? Dígale, usted es un cusqueño y va a ponerse furioso. Gracias, señor Extremadura. Le agradecemos por esta entrevista. El tiempo se nos ha agotado, pero queríamos escuchar, sobre todo esta última parte, sus explicaciones como exministro de Transportes y Comunicaciones. Y con nuestro invitado, Carlos Extremadura, terminamos el programa. Nos vamos sin cifras del coronavirus. Aún 10 con 5 minutos de la noche, el Ministerio de Salud no publica las cifras, así que no podemos cerrar con nuestro reporte habitual, pero sí invocarles nuevamente a la mesura y sobre todo a la razón, a entender que vivimos otros tiempos. De nada nos sirve anhelar el pasado y decir yo quiero mi fiesta, quiero mi reunión. Bueno, éramos felices y no lo sabíamos. Pero ahora nos tenemos que bancar otra situación que además involucra en la medida de nuestros traslados, de nuestros contactos, ¿no? O nuestras cercanías con personas que no viven en nuestro núcleo familiar, contagiar a más personas. Y la variante o las variantes que ya están en el Perú son atroces. No soy alarmista, soy realista. Cuídense mucho, por favor, porque en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Buenas noches.